Hola mis plante amigos, una de las plantas que me encanta muchísimo verlas en mi jardín son las petunias. Las petunias es una planta muy hermosa que tiene flores en forma de campanita y lo que me gusta de esta planta es que tiene una diversidad de colores asombrosos todo el año. La verdad que no he conocido una planta que tenga más colores que la petunia. Si ustedes conocen una, déjenmelo saber aquí en los comentarios y compártanlos con todos nosotros. Pero para tener petunias muy hermosas también es necesario que sigamos unos consejos. Porque me han dicho, Claudi yo he comprado mis petunias y al siguiente día ya amanece toda triste, se me muere, ¿qué es lo que está pasando? Para todas esas personas que me han preguntado qué ha pasado con sus petunias, quédense hasta el final del video y les voy a explicar paso a paso qué es lo que yo hago para mantener mis plantitas muy pero muy hermosas. Y les recuerdo que si son nuevos o nuevas, se suscriban al canal, es totalmente gratis y que activen la campanita para que les lleguen notificaciones de nuevos videos. Sin más que decir, ¡iniciemos! Lo primero que yo tomo muy pero muy en cuenta con respecto a mis plantas es que las petunias, les digo que aquí, verano, llega 120 grados Fahrenheit, un clima seco, muy caliente. Una de las primeras cosas que yo tomo muy en cuenta con respecto a las petunias es el clima donde ustedes vivan. No tomen por alto este aspecto porque si no, sus petunias se van a morir con muchísima facilidad. Yo, la verdad que aquí donde vivo, el clima en pleno verano llega a 120 grados Fahrenheit y créanme que es un clima muy seco que la verdad que las que sufren muchísimo son las plantas. Pero deben de cambiar algunos aspectos que hacen en la primavera, que se hacen en el otoño, que es el invierno para que las plantas no mueran. En este caso, las petunias, si se fijan cómo está de bonita, cómo están llenándose de retoños y la verdad que esto lo logramos porque en el verano yo muevo mis petunias. Normalmente, en la primavera yo dejo que mis petunias toda la mañana les dé el sol y luego en la tarde les dé la sombra. Pero en el verano cuando está muy caliente yo solamente la dejo que me les dé una o media hora de sol y luego que estén en la sombra porque la verdad que aquí el clima es tan caliente que la cara se siente como que se les va a chicharrar. Así que imagínense las pobres plantas todo lo que van a sufrir. Deben de mover sus plantitas cuando los climas se están cambiando porque de lo contrario ustedes la van a perder con muchísima facilidad. Esa es una de las cosas que deben de tomar muy en cuenta para que la planta de petunia esté siempre muy hermosa. Otro aspecto a tomar en cuenta es con respecto al riego. Yo les recomiendo que cuando ustedes rieguen su petunia no lo hagan echándole la manguera aquí encima a su planta porque muchas veces el agua se queda metida aquí en el cono. Esto se pega y la flor a veces pega la otra que está a la par. Cuando esto le pasa no abre ni la flor que está a la par ni tampoco pueden disfrutar de la flor que ya estaba abierta. Yo siempre les digo que cuando rieguen sus petunias lo hagan directamente aquí en el troncón para que la planta no sufra eso. Pero me van a decir, Claudi, ¿y cuando llueve cómo le hago o cómo hacerle? Hay una cuestión en los climas tropicales. Cuando llueve, si se fijan la lluvia que cae tan a presión y está a caer y caer y caer el agua, la planta empieza como a hacerse así un poco para abajo. Entonces cuando hace esto el agua se sale, pero cuando nosotros regamos nomás lo hacemos por un ratito, entonces el agua se queda ahí retenida. Y eso es lo que ocasiona que la flor se ponga así y que las hojas también ahí se queden como húmedas. Se hace un hongo y al final ustedes terminan perdiendo su plantita de petunia. Cuando ustedes ponen sus petunias así en diferentes colores, que en este caso le he puesto aquí morado, le he puesto rosado, aquí le puse una rosado con rayas. Este es el tipo que me gusta porque esta huele. Estos tipos que son así de color sólido no tienen olor. Aclaro esto porque ya me han dicho algunos que la petunia que tienen no huele y yo he dicho que huele. La petunia que huele son estas que tienen así rayas. Independientemente de cuál sea el color, las que tienen rayitas así son las que tienen un aroma súper pero súper rico. En este caso, miren esta que está como medio roja, morada, no sé ni qué color es este. Estas que tienen rayitas echan un olor tan rico. Y en mi experiencia como petunias, este tipo de petunias es la más resistente. Y la que se extiende más y crece muchísimo más son las petunias de color blanco. Así que si ustedes quieren tomar en cuenta estos dos datos, tómenlos en cuenta para que no pierdan sus plantitas. También deben de tomar en cuenta que todas estas flores que ya están así todas aguadas, deben de ser cortadas para que la planta no pierda energías queriéndola alimentar. Todo esto que se ve con hojas, con las florcitas que ya se secaron, todo esto debe de ser cortado porque si no la plantita se empieza a ver como fea. Si ustedes tocan la petunia se siente como algo pegajosa, pero la verdad que las petunias son muy lindas. Miren, algunas flores después que se caen, esta bolita que ven aquí, esto es donde van a salir las semillitas. No todas las flores tienen semillas, solamente son algunas. Les quiero mostrar en esta que ya la flor se secó, pero miren, aquí no tiene que le van a salir semillas. Esto es algo muy chiquito, pero ahí no va a salir semillas. Aquí hay otra, tampoco le va a salir, así que no todas las flores echan semillitas, pero hay bastantes que sí las echan. De ahí ustedes lo único que hacen es esperar que se ponga de color café y ahí salen unas chibolitas, pero muy pequeñitas y esas solamente las ponen así encima de la tierra y les vuelven a salir nuevas plantitas de petunia. Todos los colores de petunia son muy hermosas, a mí me encantan. Miren este rosado tan encendido con su fondo blanco. Por aquí tengo morados, rosados, blancos. Miren este color tan bonito que está aquí, que es un color como ocre, moradito, no sé ni qué color tiene. Y miren, el fondo es bien moradito. Son plantas muy lindas que las pueden poner tanto de forma colgante, así en las macetas. En este caso yo la tengo aquí en esta maceta de cerámica. Esta es una maceta plástica que por aquí le eche semillitas y miren cómo han salido montones de plantitas. Ya estas se tienen que esperar que crezcan como así, como de este tamaño, así. Y ya ahí las pueden ustedes trasplantar porque si las sacan así muy chiquititas, lo que va a pasar es que la planta se les va a morir, no va a sobrevivir y ustedes van a estar muy tristes. ¿Qué es lo que hacemos o cómo yo las fertilizo? Yo les he mostrado muchos, pero muchos fertilizantes orgánicos que le pueden poner a su plantita. Todos esos fertilizantes ya sean de cáscara de banana, cáscara de papa. El último fertilizante que yo les puse, si no lo han visto, lo voy a dejar aquí el link en la descripción. Ahí les dejé, ahí les explico. Ese fertilizante en específico es el que yo le aplico a mis petunias para que se pongan muy lindas. Otra de las cosas también. Si a ustedes por cualquier razón su planta se secó completamente, ya ustedes perdieron su planta de petunia, no se pongan tristes. Entonces, si ustedes no recolectaron semillas, ya sea que porque estuvieron muy ocupados o cualquier cosa, las semillitas cayeron automáticamente ahí en la tierra. Cuando digamos que se secó toda esta planta, lo que les recomiendo es que sigan regando esa tierra. Ahora, échenle agua, échenle agua y ella va a empezar a salirle nuevas plantitas de petunias y ustedes van a tener muchísimas plantas. Una se les secó, pero les van a salir muchísimas para que las puedan regar en todo el jardín. Así que no se pongan tristes porque alguna plantita se les secó de petunia. No, todo lo contrario, deben de estar muy alegres porque les va a salir muchísimas más plantitas de ella. La petunia es una planta perfecta para que pueda decorar tu jardín, ya sea de forma colgante, la puedes poner en el piso directamente o simplemente ponerla en maceta. Aquí tengo una petunia de color rojo. Miren qué bonita está. Esta está empezando. Esta es nueva esta planta de semillitas que yo sembré. Ha crecido muy rápido porque ella crece en el otoño, en la primavera, en el verano no más se mantiene porque el clima es muy caliente. Pero si ustedes viven en climas tropicales, corren con la suerte de que la planta se desarrolle todo el año. Aquí en el verano hace un pequeño receso y cuando viene el frío, la deben de resguardar bajo un techo y la petunia va a estar muy hermosa. Para aplicarle fertilizante a las petunias, miren, así es como las van a ver llenas de muchísimas flores, lleno de muchísimo colorido. Y la verdad que los jardines se ven muy hermosos con esta delicada planta de petunia. Cualquier color que ustedes tengan en sus jardines lo hará ver de una forma muy vistosa. Esta plantita decora perfectamente los jardines y para aquellas especies que huelen como este tipo, tanto olor como color, la hace ver muy pero muy hermosa. Se las recomiendo para que ustedes las pongan en sus jardines. Es una planta que me encanta muchísimo porque todo el año ustedes la ven florecer y en cualquier lugar donde la pongan, esa planta se verá muy hermosa. ¿Cuál es su color favorito de petunia? Déjenmelo saber en los comentarios como también déjenme saber en qué país están viendo mi video. Les mando un abrazo muy pero muy fuerte de esta su servidora que quiere que su jardín esté muy hermoso y lleno de muchísimas flores. Clodis Garden hace videos con amor para que su jardín cada día esté mejor. Y me pueden seguir también en mis redes sociales, búsquenme como Clodis Garden y ahí van a encontrar mucha información sobre plantitas. Los espero en un próximo video. Bendiciones. 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 Gracias.